Este tema nació en el sur de nuestro país, en honor a las mujeres que acompañaron a nuestros patriotas en nuestra primera independencia, la guaneña. Utilizamos en aerófonos el rondador o capador indígena que es el que lleva la melodía, ocarinas de ráquida boyacá y reliquias taironas. Membranófonos como la guitarra y el tiple, cordófonos la tambora, idiófonos están las zonajas, semillas o cascabeles indígenas, el chucho o huacho. Y el ritmo viene en san juanito o bambuco. A continuación, la guaneña. Vámonos pa'l combate guaneña, por la segunda independencia. ¡Atención! ¡Atención! ¡Ré! ¡Ré! ¡Arriba en las cañadas, la esperamos pa'l combate! ¡No se olvide de los aperos y la munición guareña! ¡Tres! 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 ¡Arriba! ¡Tres! Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!